Hola queridísimos amigos, artículo de opinión. Pasó la tormenta, octubre rojo acabó en rosa, viene la calma tras una tempestad, no sucederá el maremoto de la palma, se han desviado las amenazas importantes, se espera un pulso galáctico en un futuro cercano, nueva ola de energía femenina cambiará el mundo. Los planes del Great Reset están condenados al fracaso, solo tenemos que aguantar un poco más y resistir el asedio. Ya han pasado las configuraciones astrológicas críticas de octubre, los positivos no se moverán antes de que se eliminen todas las amenazas. Comenzamos. Pasó la tormenta atormentada de octubre. Octubre rojo acabó en rosa tras pasar por el escarlata. Ahora han pasado las configuraciones astrológicas más críticas de octubre y se han desviado todas las amenazas importantes, según acaba de revelar el contactado Cobra en su último mensaje actualizado del 1 de noviembre, publicado en el portal 2012 del Centro de Inteligencia para la Victoria de la Luz. Hay mucha actividad debajo de la superficie del planeta en este momento, pero toda debe permanecer clasificada. También opina Cobra que no sucederá el maremoto de la palma. Es difícil decir si el problema del volcán de las Islas Canarias es una configuración de mueve el perro para mantenernos enfocados en algo que no importa, mientras que lo que realmente está pasando pasa desapercibido y no se informa. Menea el perro es una expresión para dar a entender el acto de crear cortinas de humo, es decir, distraer. Por ejemplo, informes de refugiados que murieron en camino a las Islas Canarias desde el Sáhara Occidental. ¿Alguien puede explicar por qué los refugiados irían hacia un lugar con un volcán en erupción violenta cuando hay otras alternativas más seguras disponibles? Patrón de cuadrícula. Además, el patrón de cuadrícula de los terremotos en Cumbre Vieja se ve como evidencia de algo raro. ¿Son esos solos sensores en el volcán colocados en un patrón de cuadrícula? ¿Algún geólogo o vulcanólogo ha explicado lo que está sucediendo allí? Personalmente, tengo pocas dudas de que el clima y también otros fenómenos como los terremotos se pueden manipular. La creciente erupción en La Palma en las Islas Canarias ha estimulado la especulación de que el volcán podría colapsar creando maremotos que devastarían la costa este de América del Norte y del Sur. ¿Pero es posible o probable tal escenario? Los observadores de volcanes probablemente sepan que una erupción comenzó en La Palma el 19 de septiembre, en la isla Canaria de La Palma, hay que decir. El estilo de erupción es similar a las erupciones hawaianas y ambos lugares comparten el potencial de colapso de flancos y maremotos. El modelado de maremotos ha avanzado considerablemente. Los estudios de olas inducidas por deslizamientos de tierra muestran que viajan a diferente velocidad e interactúan más a través de largas distancias, lo que lleva a olas de menor altura lejos de sus fuentes. Un mejor conocimiento de la batimetría oceánica, la topografía de las islas y costas y la transferencia de energía entre los bloques de deslizamiento y el agua, también contribuyen a un modelado más preciso. Estas simulaciones sugieren que la altura máxima de la ola a lo largo de la costa este de las Américas es un colapso en el peor de los capsos de La Palma, sería del orden de 1 a 2 metros, aún peligroso pero parecido a la marejada ciclónica común. La falta de evidencia geológica también cuestiona las hipótesis del megatsunami. Los maremotos dejan depósitos de sedimentos característicos en las costas que impactan, pero nunca se ha identificado un depósito de este tipo en las costas orientales de América del Norte y del Sur. Bajo riesgo. Según Stephen Ward y Simon Day, en un artículo de investigación de 2001, propusieron que un cambio en la actividad eruptiva del volcán Cumbre Vieja y una fractura en el volcán que se formó durante la erupción en 1949, podrían ser el preludio de un colapso gigante. Estimaron que tal colapso podría causar maremotos en todo el Atlántico Norte e impactar severamente en zonas tan lejanas como América del Norte. Investigaciones posteriores han debatido si el maremoto aún tendría un tamaño significativo lejos de La Palma, ya que la ola de tsunami puede decaer rápidamente en altura lejos de la fuente y las interacciones con las plataformas continentales podrían reducir aún más su tamaño. La evidencia indica que la mayoría de los colapsos en las Islas Canarias ocurrieron como eventos de múltiples etapas que no son tan eficaces para crear maremotos. La tasa de recurrencia de colapsos similares es extremadamente baja, aproximadamente una cada 100.000 años o menos en el caso de las Islas Canarias. Otros volcanes en todo el mundo corren el riesgo de causar este tipo de maremotos. El gran reinicio. También opina Cobra que los planes del gran reinicio o Great Reset estarían condenados al fracaso más que nunca. Solo tenemos que aguantar un poco más y resistir el asedio. Entre bambalinas en la superficie del planeta, las fuerzas de la luz están eliminando las exóticas armas escalares que están creando el velo. El planeta fue rodeado por una maquinaria artificial que impide el acceso a ciertas fuerzas superiores, frecuencias más altas y mantiene el control mental colectivo a través de una valla de frecuencia controladora. Estas vallas de frecuencia son los campos de control mental que propagan y alimentan las estructuras anti-vida que alimentan a las entidades del espíritu impostor y sus sistemas circulatorios llamados el corazón negro de Anubis. Han afectado y controlado la evolución de la conciencia humana durante miles de años. Las vallas de frecuencia se utilizan para desconectar los códigos de ADN y bloquear las altas frecuencias de la población terrestre, que se pueden manipular para controlar la percepción y lo que un individuo puede experimentar a través de sus cinco sentidos humanos básicos. Las vallas de frecuencia están compuestas de nanotecnología, arquitectura de doble onda o B-Wave, geoingeniería, bioingeniería, valla espacial, etc. Cuando tenemos la intención de elevar nuestra frecuencia de conciencia y encarnar niveles más altos de identidad espiritual, esto eleva nuestra frecuencia fundamental de cuerpo de luz y nos desplaza fuera del rango de las transmisiones de la barrera de frecuencia y una variedad de bloqueos bioneurológicos. El campo de transducción electroctática de Nibiru se ancló en la Tierra utilizando la red del templo de cristal de Nibiru durante la rebelión luciferina 25.500 años antes de Cristo. Al impactar pulsos sónicos escalares en el sistema de rejilla interna de la Tierra, se creó un patrón de interferencia o campo de fuerza electrostática que envolvió a la Tierra. Esta red tiene el efecto de detener las señales entrantes y salientes, en particular a las dimensiones superiores, creando una especie de cuarentena. Y esto explica muchas cosas. Cubre a la civilización aislándola de sus conexiones naturales con su cociencia interna y niveles espirituales y este sistema de campo interactúa naturalmente con la existencia del ser humano y constituye un inserto holográfico. También está bloqueada la vigilancia del lado oscuro a las familias de cristal debido al efecto de encubrimiento y codificación que causa lecturas falsas. Muchas semillas estelares están aquí para estar sobre el terreno para el trabajo de reconocimiento. Se dice que esta red de adicciones del plano astral de cuarta dimensión y la matriz de la falsa ascensión es un desorden astral. Fue fortificado en 9558 a.C. y desde entonces ha estado bloqueando progresivamente todas las comunicaciones naturales hacia y desde la Tierra. Las preparaciones se han hecho por los Anunnaki para bajar la red desde el plano astral a la materia física, que luego forma una valla de frecuencia para el control de la mente de población durante el ciclo de ascensión 2000-2017. Estas tecnologías de agujero negro se crearon en el cataclismo de la Atlántida para mantener a la Tierra y a sus formas de vida en un planeta a prisión. Los campos también mantienen bloqueado el ADN. Toda esta explicación que acabo de dar procede del glosario de ascensión, cuyo enlace está en mi blog. Pulso galáctico. Como respuesta de un impulso cósmico cuántico de luz no físico no local, nuestro sol central galáctico está mostrando signos de mayor actividad en los planos no físicos. Se espera que esto aumente hasta que ocurra una gran onda de pulso galáctico en un futuro cercano. Esta nueva actividad del centro galáctico ya está cambiando la estructura cuántica del vacío del sistema solar y hay cada vez más plasma superfluido luminoso que trae luz pura a nuestro sistema solar. Nuestro universo es una entidad viva y está aprendiendo. Según Vitaly Banchurin, profesor de física en la Universidad de Minnesota, la física cuántica está estancada. No hemos tenido avances teóricos nuevos y significativos en décadas. Si tratamos al mundo como una red neuronal que está en proceso de aprendizaje, entonces podemos comprender mejor la gravedad cuántica, la computación cuántica y la conciencia. La idea de usar redes neuronales artificiales para el aprendizaje automático procede de la biología. Pero si el universo es una red neuronal, entonces podemos devolver el factor y usar el aprendizaje automático para estudiar, por ejemplo, la evolución biológica. Escribe Vitaly Banchurin. La principal lección de nuestro universo ahora es transformar por completo todas las anomalías primarias burdas y el actual estado de vacío cuántico cósmico cambiará a un nuevo estado de equilibrio más estable y sin oscuridad. Pulso galáctico. La flota de quimeras restantes en el cinturón de Kuiper que llegó a nuestro sistema solar desde Orión en 1996 no puede soportar esta alta frecuencia. La mayoría de esas naves fueron despejadas y el resto escapó mucho más cerca de la Tierra, más allá de la órbita lunar, entre 1 y 10 millones de millas de la Tierra, donde podría estar temporalmente a salvo durante algunas semanas. Cuando la presencia de plasma superfluido luminoso de luz en nuestro sistema solar sea lo suficientemente fuerte, las fuerzas de la luz comenzarán a construir dos esferas de Dyson envueltas con naves nodrizas de la Confederación Galáctica en formación icosaédrica. Estas esferas de Dyson tendrán un diámetro de alrededor de 15 o 20 millones de millas y regularán el flujo de energías de la superonda galáctica y del destello del evento. La primera esfera Bison se construirá alrededor del Sol y la segunda alrededor de la Tierra y garantizará un traslado de dos fases de las energías cósmicas entrantes hacia la población de la superficie. O sea, que nos están cuidando para que el cambio no sea muy traumático. Definición. Una esfera de Dyson es una megaestructura propuesta en 1960 por el físico Freeman Dyson en un artículo de la revista Science llamado Búsqueda de fuentes estelares artificiales de radiación infrarroja. Tal esfera de Dyson es básicamente una cubierta esférica de talla astronómica, es decir, con un radio equivalente al de una órbita planetaria alrededor de una estrella, la cual permitiría a una civilización avanzada aprovechar al máximo la energía lumínica y térmica del astro. Una estrella contenida en una esfera de Dyson no sería visible directamente aunque la esfera en sí generaría radiación infrarroja equivalente a la energía generada por el astro, debido al calentamiento en su cara interna. Además, al estar compuestas de cuerpos sólidos, la esfera de Dyson tendría un espectro semejante al de un cuerpo negro. Esto a mi juicio explicaría la profecía bíblica de que se caerían las estrellas o se apagaría, se acurecería el sol. Es una tecnología para nosotros inimaginable. Una tecnología de situaciones avanzadas para actualmente inimaginable para la humanidad hacer una estructura de estas dimensiones. Energía femenina. El aumento de la actividad del sol central galáctico también ha dado lugar a una nueva afluencia de energías de la diosa hacia el planeta. Isis recuperó su corona. Un vórtice de la diosa muy importante en Europa, cuya ubicación debe permanecer velada por ahora, está siendo reactivado como resultado de esta nueva afluencia, después de más de 200 años de letargo. Además, el vórtice de la diosa París-Versalles se está reestructurando y preparando para un nuevo nivel de actividad en diciembre. Como parte de esta reestructuración, la energía de la diosa rosa se está anclando en Versalles. El jardín privado de María Antonieta, abandonado desde el siglo XIX, se abrió al público tras dos años de restauración. Esta nueva ola de energía femenina traería el regreso de las sacerdotisas miróforas y un renacimiento de los himnos a la diosa. En la tradición cristiana ortodoxa, las miróforas son las mujeres mencionadas en el Nuevo Testamento que estuvieron implicadas directamente en el entierro o de que descubrieron la tumba vacía que siguió a la resurrección de Jesús. El término se refiere a las mujeres que llevaban la mirra a la tumba de Cristo temprano por la mañana y encontraron vacío el sepulcro. Por eso se llaman, por la mirra, se llaman miróforas. Reclamación. Se ha hecho una reclamación. Las familias de la nobleza blanca, muchas de las cuales tienen conexión con los linajes de la diosa del Grial, también la diosa y el Grial, perdón, y el Grial. También son legítimos propietarios de los activos históricos del vellocino de oro y las cuentas colaterales. Esta reclamación contra las familias de la nobleza negra se hará cumplir a través de las fuerzas positivas y hará que queden en quiebra las familias de la nobleza negra. La milicia positiva protegerá la distribución de los activos a la humanidad y supervisará el sistema de pago. El plan para llevar a la quiebra a la nobleza negra se llama serie 6.900 de protocolos de colapso. Hasta tiene un nombre. Los positivos no se moverán antes de que se eliminen todas las amenazas extraterrestres y subterráneas y la mayoría de las armas exóticas se eliminen de la superficie. Para retrasar este proceso quieren debilitar al ejército. La red Illuminati también está muy activa en la milicia y se necesita exponer. El lado oscuro quiere evitar su quiebra con el gran reinicio y con el nuevo esquema Ponzi. Parte de los planes del gran reinicio es también un colapso lento de la antigua infraestructura para reconstruir la suya. Pero no lo conseguirán. Los pleiadianos están aumentando su presencia cerca de la superficie del planeta. Los pleiadianos también están contactando a los músicos nuevamente inspirando su música como lo hicieron en la ola anterior de contacto pleiadiano a principios y mediados de la década de 1980 cuando estaban inspirando parte de la música disco. Incluso había una canción que predecía la derrota de la inteligencia artificial. También hay un grupo de Facebook llamado Disco Pleiadiano o Pleiadian Disc en inglés. Los mitos pleiadianos se están revelando ahora y más de una verdadera historia del planeta Tierra y del universo. Victoria de la luz. Muchísimas gracias.